El año pasado comenzaron a salir denuncias sueltas de gente que decía que había comprado apartamentos a un señor y que no aparecía esos apartamentos. La gente, cada uno por su lado. Entonces iban con procesos civiles, no estaban juntos y él los amenazaba, los intimidaba. Hay muchos audios de este señor amenazando tú no sabes quién soy yo, tú vas a ver, ve a la justicia, a mí no me importa, tú verás en la justicia, yo tengo gente allá, a ti no te van a hacer caso, yo tengo poder. Ayer le decía, muchos grabados, la periodista Nuria Piera difundió algunos de estos documentos, algunos de estos audios. Nuria documentó lo que estaba pasando y creo que ese fue un punto de inflexión para que comenzara un proceso que la justicia finalmente se interesó. Eso fue increíble porque engañó a muchísima gente, entonces los procesos civiles son duros, son tortuosos, la gente pierde y él encontró la fábrica perfecta. Al final es un proceso penal, un proceso penal de una estructura que se constituyó para robarle a la gente. Eso es lo que dice el Ministerio Público en la operación Nido. Había gente desesperada, bueno yo di tanto dinero, no me han respondido, comenzaron a poner querellas. El otro día el Ministerio Público mandó una nota diciendo que ya son más de 300 los querellantes y en el expediente que vamos a ver ahora, la solicitud de medida de coerción son un poco más de 150, ya son el doble prácticamente y eso sigue creciendo todos los días. La gente que viene y tiene sus recibos, le daban recibos y ganaban, coían el dinero en efectivo y lo gastaban, se lo distribuían, hicieron uso de ese dinero de manera increíble. Este tema es muy importante porque nosotros tenemos una sociedad, una ciudad en crecimiento. Tenemos proyectos inmobiliarios, ustedes construyendo torres, construyendo casas y todo y esto afecta un mercado fundamental porque además yo vi por ejemplo la experiencia de una ciudadana española que fue parte de las que compró y ella dice, mira yo fui al Ministerio de Turismo porque yo, lo que soy una turista y claro el Ministerio de Turismo le va a decir yo no tengo que coger con la compra, pero la seguridad jurídica, la seguridad de la gente, ¿dónde puede la gente documentarse para saber que está haciendo buenos negocios? La gente que dice yo quiero comprar en plano para que me salga más económico. Yo he visto varias experiencias negativas, tuve la oportunidad el año pasado de hablar con una empresa porque ellos no había forma de que le dieran las casas a las personas que construyeron sus casas, dicen que el material se duplicó, que todo es más caro, entonces usted comienza con un proceso y después se le quieren cobrar a usted y eso fue un verdadero problema, eso por lo menos dieron la cara y dijeron nosotros estamos dispuestos a pagar, vamos a devolver porque no le querían devolver el dinero, hay gente que dice, bueno mira yo puse 300 mil pesos y tú me estás dando un contrato que no es lo que acordamos, dame mi dinero, dame mi dinero, pero los contratistas están edificando esas obras con el dinero que esas personas le han dado, de alguna manera tú le financias. En este caso fue, rompieron el récord porque no tenían ni terrenos, todos los terrenos, el 90% de los terrenos involucrados en la denominada operación Nido son terrenos que tienen problemas legales, no son suyos. No empezaron la mayor parte de los proyectos, vendieron un apartamento muchas veces, el mismo apartamento con el mismo número se lo daban a la gente, se recibían dinero en efectivo, acumularon bienes y cambiaron su estatus de vida. El que llevaba la voz cantante de ese proyecto pasó de vivir en el residencial José Contreras a tener una gran casa en Bellavista y a tener oficinas y a tener Rolex y a tener lujos y a vivir una vida y entonces hacía mucho bulto diciendo que él era el amigo de no sé quién, que yo tengo poder, que tú no sabes quién soy yo. Tanto es así que en una oportunidad el alcalde de Santo Domingo Este, Manuel Jiménez, fue una señora y le dijo mire yo le di un dinero a ese hombre en dólares y dice que es amigo suyo y que fue acá y Manuel Jiménez lo llamó y lo sentaron en el despacho del alcalde y tuvo que devolver el dinero. Cuando la señora vio que el dinero había sido transferido a su cuenta, entonces ahí se terminó la conversación y dijo el alcalde que sacó a la mujer con seguridad y le dijo mire cualquier cosa ya usted sabe, usted no puede decir porque yo usted ni lo conozco, pero eso hacía con varios funcionarios. Entonces el Ministerio Público decidió presentar la acusación que yo creo que es muy relevante porque hay mucha gente que compra casas, mucha gente que está comprando y que se ve indefensa porque no sabe, no sabe, o sea, es terrible la cantidad de engaños que hay con eso. De modo que vamos a presentarle señor director algunas imágenes de inmediato, voy a compartir algunos de los momentos como solemos hacer siempre de esta solicitud de medidas de coerción de la operación Nido, con las caras, con los rostros, se lo compartí un poquito antes, ahí tenemos. Vamos a comenzar, bueno, nosotros tenemos la verdad que toda esta gente, y voy por parte diciéndole a ustedes que son en total creo que siete implicados, él es Emmanuel Rivera Ledesma, ahí se ve más viejo porque siempre en la cédula la gente se ve más desbaratada, pero realmente en la vida ese estaba más desbaratado, ahora ese hombre está, oye, rejuvenecido con los cuartos ajeno. Ustedes lo ven, no nada que ver con esa foto, ustedes lo han visto y todo muy chévere y todo su oficina de lujo. Un príncipe, un estafador que había estado preso por estafa en el año 2008, tuve la victoria. No es ni arquitecto ni ingeniero, ya Nuria lo había dicho que no tenía ninguna de esas calificaciones, que las entidades que agrupan a esos profesionales no le dieron crédito. Entonces él es el líder. Emmanuel Rivera Ledesma vive en Bellavista porque su vida económica en los últimos tres o cuatro años, que fue cuando se tejió todo ese cuento, aumentó. Señores, hay mucha gente que vive del cuento, porque ustedes han visto todas las estafas que nosotros tenemos entre nosotros. Después está su hijo, lamentablemente, un muchacho, Emmanuel Eduardo Rivera Pichardo, de su hijo. Bueno, Nuria cuando fue a entrevistarle, él salió y ella le dijo, no te pongas nervioso. Se puso muy nervioso y decía, no, porque mi papá... Y claro, él era testigo de todo aquello y él es parte porque como el otro no podía, como había estado preso por estafa, no podía tener presencia en el sector financiero, metió al hijo y a la mujer. Esos eran los dueños de las empresas, los titulares, los que recibían, según la medida de coerción del Ministerio Público. Seguimos con Gabriela Rivera Pichardo. María Gabriela Rivera Pichardo, Bellavista, Escarle Mercedes Cruz Figueroa, Dominicana Mayor de Edad, aquí la tenemos. Esto es Bellavista también, esto es donde residían esta gente. Reilín Arizmendi Rosario García, ahora le voy a decir en un momento lo que hace cada uno. Este es Santo Domingo Este. Mirna Catalina Rivera Ledezma. Es una pena de Mirna porque Mirna, Mirna es una persona, Mirna es artista. Mirna llegó a ser incluso creo que directora en algo de Bellas Artes, vinculadas al mundo del arte en República Dominicana, fue temporal, temporalmente. Pero es una mujer artista, es una persona que, bueno, que ha sido como la gran sorpresa de esto, a pesar de que su hermano, lo que dice de ella el expediente es que ella recibía los pagos, a ver qué tanto, y ahora vamos a ir mirándolo. Pero es una verdadera pena. Juan Omar Rosario López. Este señor, ese es un vecino de él allá en el residencial José Contreras. Pues tiene esa dirección y según lo que dice, que antes el señor allá era que vivía, después fue que pasó. Después hay una serie de entidades, señor director, que puede ir pasando, que son las entidades comerciales que ellos hicieron. Aquí tenemos y vamos a ver. Hay muchas personas que están poniendo su denuncia. Si vemos la identificación de las víctimas y querella en la página siguiente. Vamos a ver que comenzamos con Luis Montero, esto es en Sanchenaco, Miguel Ángel Montero. Pasando rápido. Naco, 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 en Sanchenaco, Naco, mira mucha gente en Sanchenaco, Naco, sigo con ocho en Sanchenaco, Santo Domingo Este, hay ocho. Para comenzar, los primeros ocho son de la Sanchenaco, nueve, Santo Domingo Este, nos vamos al número diez, Delfina Duarte Velázquez, Nueva York, Freddy Leonardo, provincia de Santo Domingo, Boca Chica, Rosario Ester, siga bajando, mueva, se no se apure, Juan Luis Montilla, Santo Domingo, Edwin Gordano, Distrito Nacional, Distrito Nacional, Siga, señor director, ELNES Final, Distrito Nacional, Distrito Nacional, Luis Segura Méndez, Darling, Amaury, Rosario, esto es, Gustavo Mejarricar, William González Hernández, Gustavo Mejarricar, mucha gente en Sanchenaco, otra vez, Santo Domingo Este, desde todo el país, gente afectada. Si nosotros seguimos caminando, nos vamos a la página diez, diez, once, bueno, Santo Domingo Este, República Dominicana, seguimos, la once, todo eso son personas, siga, que lo engañaron, que dieron su dinero, y ahora ustedes van a ver, Santo Domingo, siga, 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 68, mire, cuando voy a la página número quince, ahí en comienzo, Alberto Castro Genao en Estados Unidos, Milede Castro Cabrera, Estados Unidos, y sigo con gente en Estados Unidos, gente en diferentes localidades, ellos tenían una mirada hacia Estados Unidos, yo tengo por acá, ya en la página número veinte, usted siga moviéndose, señor director, muchas víctimas, vamos a asaltar a las víctimas, y seguimos caminando, y nos vamos a la creación de la estructura delictiva, señor director, que está en la página número veintinueve. La página veintinueve, ya en el segundo párrafo, dice, característica de la estructura criminal, dedicada a estafar a cientos de personas a través de múltiples acciones delictivas, utilizando como medio la venta fraudulenta de inmuebles, crearon una estructura delictiva con el objeto de captar cientos de millones de pesos de los ciudadanos, en su mayoría personas trabajadoras que hicieron esfuerzos extraordinarios para apartar, y en algunos casos pagar prácticamente en su totalidad unas viviendas que nunca recibieron. Utilizaron una estructura con apariencia de empresa, de donde dirigían todo el entramado para darles a las personas confianza y seguridad. Identificaron una cantidad importante de dominicanos en el exterior, como un blanco objetivo en vista de que al no estar en República Dominicana, no podrían ver los retrocesos o inexistencia de los proyectos de construcción utilizados como maniobra fraudulenta. A mí me duele mucho eso, como engañan a gente que vive en Estados Unidos, porque yo he estado en Estados Unidos, he estado con dominicanos nuestros, y la gente trabaja muy dura para ganarse los chelitos. Yo digo que los dominicanos allá, mucha familia aquí, la gente aquí cree que es oro, que es dinero, está en la calle, que usted sale en Nueva York y que los palos en vez de hoja dan dinero. No, eso es trabajando duro, trabajando cualquier trabajo, oficio, a veces renuncian a sus capacidades profesionales para terminar haciendo de obrero en Estados Unidos. Eso es un verdadero crimen. Y creo que esto plantea la necesidad de que se creen estructuras más seguras y que la gente tenga referencias de cómo hacer negocio. Seguimos en la siguiente página, dice vendieron más de 300 unidades de apartamentos, de proyectos, para los que no tenían siquiera permiso de construcción y en algunos casos ni la propiedad de los terrenos. Todos los terrenos adquiridos para supuestamente edificar los proyectos presentan litis judiciales y problemas judiciales de consideración que apenas algunos se han logrado resolver con el dinero de las hoy víctimas, coían los cuartos para resolver problemas, pero que realmente carecían de un derecho de propiedad en favor de la estructura al momento de que captaban a las víctimas. Vendieron a distintas personas las mismas unidades de apartamento e incluso vendieron decenas de proyectos y propiedades inexistentes. Utilizaron abogados y contables, quienes a pesar de ser sujetos obligados, entraron al esquema fraudulento para darle al entramado apariencia de legalidad y estabilidad financiera y para asesorar y encubrir las maniobras fraudulentas. Por eso vamos a encontrar profesionales metidos en esa cosa. La gente como no entiende. Movilizaron millonarias cantidades de dinero por cuentas particulares sin ningún tipo de justificación ni soporte financiero. Yo siempre me llama la atención que mueven su cuarto y como que aquí si uno va a poner tres cheles, te da muchísimas preguntas, pero bueno. El líder de la organización criminal amenazaba, insultaba e intimidaba a las víctimas ante quienes presumía de supuestos contactos dentro y fuera del sector justicia. La alta gerencia de la organización gastaba millones de pesos, oigan esto, en cuestiones personales, utilizando los recursos captados de las víctimas a través del esquema fraudulento de estafa, utilizando dicho dinero para hacer gastos excesivos en productos financieros, restaurantes de lujo, vehículos de lujo, turismo y viajes nacionales e internacionales. Utilizaron audiovisuales para aprentar entregas de vivienda. Oiganme eso. Ellos entrega de vivienda a víctimas a quienes de forma abusiva utilizaron su imagen y atropellaron su dignidad y derecho, cerrándole la puerta de la vivienda supuestamente entregada luego de haber utilizado la imagen. O sea, hacían un montaje y le decían a la gente vente, vamos a darle pan. Hicieron un montaje con un señor y después hicieron con eso un anuncio, pero la vivienda se la cerraron. Vendieron proyectos basados en inmuebles sobre los que no tenían ningún tipo de derecho de propiedad. Estos inmuebles pertenecen a terceras personas. Utilizaron vehículos societarios, lavaron activos, se convirtieron en una estructura delictiva, transfirieron dinero a terceros, ocultando con operaciones fraudulentas, adquirieron, administraron, utilizaron bienes con dinero, producto de esas acciones y obstruyeron la investigación del Ministerio Público. Alguna gente la amenazaron, a otros le hicieron falsa promesa de que le iban a pagar. A algunos incluso le hicieron pagos parciales. Le daban información. Hay gente que cree en cuentos, que ve que le está pasando a todo el mundo y dice, bueno, pero si me vas a mi cuarto, déjame ver, déjame probar. Entonces, aquí viene con la relación de todos los cargos que se le imputa a estas personas. Yo voy a hacer una pausa. Me voy a quedar de qué fue que se trató esta estructura criminal que la denominaba Operación Nido. Y, señor director, regresando conmigo, solo para contarles que después de la pausa vamos a ver qué hizo cada quien, qué hicieron cada uno, en la medida de lo posible, porque es un documento amplísimo y nosotros no vamos a cubrirlo, pero sí lo esencial. Y lo esencial también es decirle a la gente, tienen que asegurarse, tienen que saber, vamos a traer aquí gente especialista en el área, que les diga que ustedes puedan tener alguna referencia o proyecto. A mí me llama gente incluso que uno tiene cierta, digamos, confianza, que en un primer momento salió a defender a ese señor, a defenderlo, a defenderlo indefendible. Ese señor, millones de pesos que ahora están volando. Pero digo, habrá que incautarle hasta la cuchara de su casa a todos los que estén implicados para devolverle en la medida de lo posible el fruto del trabajo a la gente. Porque como dijo Pepe Mujica, el dinero no es solo dinero. El dinero es parte de tu vida. En cuanto para ganarte el dinero, tú pusiste tiempo. Ese tiempo que le quitaste a tus hijos, que no fuiste a ver un partido deportivo, que no te fuiste a un restaurante, que no te quedaste acostado en la cama con los pies para arriba para ir a gimnasio, que hiciste lo que te dio deseo. Lo dedicaste a trabajar. Es un pedazo de la vida de la gente, literalmente. Y en el caso de los dominicanos residentes en Estados Unidos, como me dijo uno de ellos un día, es mucho el hielo que yo he tenido que majar. Se refería a las calles frías que a nosotros no nos gusta, ni levantarnos cuando llueve. No hay un sancocho, vamos a quedarnos en casa. Bueno, pero los dominicanos en Estados Unidos han tenido que romper eso y salir a trabajar. Llueve, truene, o ventee, a ganar el sustento. Entonces no es fácil para que venga una estructura y piense, déjame ver, y le vendas sueños. El otro mensaje que nos está dando esto es la cautela, todo el tema de la cautela con las redes sociales y lo que se compra. Y hay un tercer factor que es muy lejos. Yo tuve una experiencia en mis vacaciones que vi a alguien que compró un producto que vende cosas para el lugar. En la foto de Instagram ese producto es precioso, grandísimo, y en la verdad es una cosita como de una muñeca, chiquitico. Le hacen una foto grande, la ponen en grande y usted dice, ¿qué escritorio más hermoso? Pero es una cosita, chiquitica. Entonces hay mucha experiencia de gente que engaña. Y las redes sociales fueron determinantes para captar clientes. Vi una señora que la captaron en las redes sociales, después se le dieron un contrato donde decía que si ella renunciaba al proyecto le quitaban, creo que era el 40% de lo que había pagado. Y ella dijo, eso es como que está maldiciendo, pero usted no se va a arrepentir, eso se arrepiente. Oye, ella firmó. Si usted va a firmar un contrato, usted vive en Estados Unidos, vive acá, y usted va a firmar un contrato, de lo que sea, y usted se encuentra que tiene un poco de ruido, llámese a ProConsumidor, someta el expediente a ProConsumidor, los contratos se pueden revisar. Vamos a buscar la manera de defender el dinero y de defender el espacio de la vida de la gente. Pero cuando regrese le voy a decir qué hacía cada una de esta gente. Hay casos muy penosos ahí. Ellos sin duda guardarán prisión, porque esa es la medida que se requiere. Y la pena es que no está seguro recuperar el dinero que votaron por las cañerías, porque no lo sudaron, no lo trabajaron, no les dolió. Y como tenemos una ciudad donde hay tantos negocios, es bueno que la gente vea esto para que diga, espérate, ¿cuáles son las medidas que yo... y cuáles son los tipos de trampas que se hacen? Hacemos este cambio, señor director. Estoy de vuelta hoy, es lunes, me siento muy contenta, entusiasmada de poder acompañarles y, por supuesto, recargada con cierta vitalidad que da el tener unos días pensando y haciendo otro tipo de cosas, porque nosotros no necesariamente nos sentamos. Cambiamos de trabajo, cambiamos de cosas. Siempre uno está haciendo algún tipo de actividad, pero es fascinante poder decir que se tuvo esos días libres y sobre todo que eran días de festividad. Gracias a todos por estar esta mañana. Hacemos este cambio y regresamos de una vez.